Hace aproximadamente 25 años en la UN en Manizales surgió una fundación que presta ayudas económicas a los estudiantes de bajos recursos a través de donaciones voluntarias de los docentes de la sede. Atender las necesidades de estudiantes que son de escasos recursos y tienen necesidades puntuales, calamidades domésticas o muchas veces para apoyarlos en el complemento del pago de su matrícula. Digo complemento algo porque hay que entender que la fundación no es de grandes atenciones ni de grandes préstamos, simplemente es apoyos pequeños. Los docentes vinculados realizan sus aportes por medio de un descuento de nómina y con el apoyo a bienestar universitario se canalizan las solicitudes de los estudiantes. Nació de una pequeña reunión orientada por el entonces capellán Fabio Villegas Toro con un grupo de profesores y obviamente la fundación fue creciendo y luego las mismas necesidades de tipo legal, etc. Obligaron a que le diéramos una creación de ley. Se invitan los docentes que quieran hacer parte de la Fundación para el Servicio Universitario a que se contacten con la psicóloga Claudia María Aristizábal al teléfono 887-9300 ext. 50323. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de noticias UN, Ana María Escobar.